30 años atrás, la corporación Omnicam creó la experiencia de televisión de televisión ultima, The Truman Show. ¿De qué años el show de Truman? 1998 Pensemos qué ocurre cuando de lo que se habla no es de jugar al fútbol, sino de cosas como jugar a votar, a discutir, a hacer leyes. ¿Cuándo empezó el hermano? Cualesquiera que fueron las cosas que hacían los atenienses. Y yo había leído la novela y no me creía que lo iban a hacer de verdad, es que no me lo podía creer. Pensar qué pasa con esto de la filosofía. Por mucho que la quieran matar y por mucho que está agonizando, está más guía que no. Foucault va a ser una de las referencias. ¿Qué vamos a ver hoy en relación con el show de Truman? ¿Cómo se combina el tema de la sociedad de la vigilancia y del control con la sociedad del espectáculo? Entonces, realmente, la sociedad de la vigilancia y el control queda como la otra parte más oscura, digamos, de la sociedad del espectáculo, que es la más brillante, pero que en el fondo son la misma sociedad. Al final, ese panoptismo de Bentham, de la relación de vigilancia y control, que es lo que se ve aquí con Christoph, que está ahí en la luna y arriba, vigilando todo lo que pasa, pues es lo que se lleva al sistema de vigilancia. En esa tarea de los vigilantes estaría el poder político, que tendría que vigilar los manejos del poder económico. Y que ya desde los finales del siglo XIX y en el siglo XX ya se hablaba de un secuestro de la democracia por parte de esas élites que tenían el poder económico. Y que había un sistema anglo-norteamericano que se llamaba Echelon, que nació con la Guerra Fría y que llevaba el control de las comunicaciones o el control, por lo menos, de la televisión por satélite. Dicen que era capaz de leer un titular de un periódico dejado en un banco de cualquier calle. Es decir, este es el sistema que decían, podemos detectar con toda claridad el rostro de cualquier persona. Entonces, se centraron en una muchedumbre que había de una maratón o de una carrera o una manifestación o algo así, y se vio perfectamente, con toda nitidez, el individuo personalizado, concreto, que era... En el pasado, ningún gobierno había tenido el poder de mantener a sus ciudadanos bajo vigilancia constante. Ahora la policía del pensamiento vigilaba constantemente a todo el mundo. Es un texto de 1984. Como la vigilancia y el control ha ido a un aumento con ese enemigo invisible que es el terrorismo. Todos estamos bajo sospechas y entonces es una vigilancia global. Igual que es un mundo del show global también, pero es una vigilancia global. Un fenómeno internacional fenómeno. Whitaker dice que realmente estamos ante un mecanismo de información y de utilización de la información tan bestial que no se sabe cómo se va a parar. Incluso el tema de la privacidad se ve totalmente desbordado. Para mí lo grave es la manipulación que existe por la cual, si tú preguntas ahora mismo, muchísima gente prefieren perder privacidad para ganar seguridad. Ya, pero hay que mantener una cierta privacidad. Lo que pasa es que dicen que la vida privada es una anomalía, ¿no? Que básicamente nuestra vida privada se ha acabado y que será imposible recuperarla. Pues claro, están allí en el negocio también, ¿no? Yo durante una temporada, durante una temporada larga, estuve dudando de lo que subía y lo que no subía. Y llegó un momento hace que dije, a la mierda. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Y subo opiniones políticas y me... La película y lo que cuenta la película me parece tan evidente y tan claro que hacer referencia a otros elementos que tienen que ver con ese estado de vigilancia y ese show continuo en el que vivimos me parecía más interesante. Bueno, para mí no, no existe diferencia entre la vida privada y la vida pública. Mi, mi vida. Mi vida es el show de Truman porque el show de Truman es un estilo de vida. Es una vida vinda. Cuéntame algo que yo no sepa. La cita de Benjamín Franklin, que dice un pueblo dispuesto a sacrificar un poco de libertad por un poco de seguridad, no merece ni lo primero ni lo segundo. Y acaba perdiendo las dos. Yo les tengo un poco despistados. Como no tienen fotos mías... No, no tienen fotos. No, no tienen fotos.